Muy bien, Steve Romero llegó finalmente hasta este accidente en el Agustino, lo dijimos, un triple choque, una persona ha fallecido. Steve, estamos contigo. Bienvenido, Steve. ¿Qué tal? Mari, Julio, ¿cómo están? 8 o 6 de la mañana y lamentablemente tenemos que reportar el fallecimiento de un conductor que justamente se encontraba en este tráiler que observamos aquí de cabina color celeste y tolva roja. Tráiler de placa A-2Z-989. De acuerdo a los reportes que nos han manifestado testigos de la zona y también personal policial, vamos a tratar de recopilar un poco la información, a tratar de contar un poco lo que ha sucedido. Al aparecer aproximadamente a las 6 de la mañana, este tráiler de placa B-9V-999 dejó de funcionar. Aparentemente se apagó el GPS, el chofer descendió para poner los conos y prender la luz de emergencia. Es en ese momento donde este tráiler, pues, no se percata que el carro había frenado y se empotra, como pueden observar. Se empotra, obviamente, con la parte trasera. Ahora, ¿dónde está el tercer auto? De acuerdo a lo que nos han manifestado también, el tercer auto también se empotra, como sabemos, cuando se trata de triple choques es uno tras otro, uno tras otro. Y se trataría, sí, este carro que observamos acá, que pertenece, de acuerdo a las calcomanías, a la empresa de resguardo Blackman Security, el placo, el carro, perdón, el carro de placa CBB385, quien, de acuerdo a lo que manifiestan, le estaba brindando el servicio de seguridad a este tráiler. Ah, mira. El tráiler que está adelante. Venían en conjunto. Es decir, estos, tanto el tráiler como este auto, trabajaban en conjunto, este tercero brindándole, así es, un servicio de seguridad. Lastimosamente, como hemos empezado el enlace, este, el chofer del carro que se termina empotrando, del tráiler que se termina empotrando, perdió la vida inmediatamente. De hecho, las imágenes son fuertes por respeto a nuestra audiencia, no nos vamos a acercar más. Pero el cuerpo aún se mantiene en la cabina. Vino personal de bomberos a tirar esta arena aquí para evitar cualquier tipo de accidente, como un incendio o una explosión, para poder aplacar temas de los aceites. ¿Dónde nos encontramos? Estamos en la vía de evitamiento, a la altura de Puente Nuevo. Estamos un minuto antes de Puente Nuevo, en sentido de norte a sur. Estamos en la ubicación, por ejemplo, de la gente que viene desde Puente Piedra, desde Los Olivos, San Martín, Independencia, y se va hacia Villa El Salvador, a San Juan de Miraflores, a San Javier Prado, a esa zona. Dos carriles son los que se están tomando, por ende, el tráfico a esta altura es intenso. Los carriles se han reducido en dos, eran cinco carriles en este punto, se han reducido a tres. Entonces, incluso estamos a la altura de la cuchilla que permite el ingreso de vía de evitamiento al auxiliar para Puente Nuevo. Así que a la gente le avisamos, a la gente que está en estos momentos dirigiéndose a su trabajo, a su universidad, a cualquier punto, hay tráfico aquí en la vía de evitamiento en sentido de norte a sur. Repetimos, ha habido un fallecido producto de un triple accidente, estamos a la altura de Puente Nuevo, ocupando el tránsito o el tráfico en sentido de norte a sur. Precaución para la gente que viene de norte a sur, la gente que viene de Puente Piedra, de Ancón, de San Martín, de Independencia, de Los Olivos. Vamos a ver las imágenes, aquí miren cómo ha quedado la parte delantera de este auto que brindaba, de acuerdo a lo que nos han manifestado algunos testigos, brindaba el servicio de seguridad. Esto está por informar, perdón, por confirmarse. Sin embargo, lo que sí se puede confirmar es la empresa a la que pertenece este auto, es la empresa de resguardo Blackman Security, que es el último auto en impactar. Todo esto ha sido con la parte mortal, que es esta parte del tráiler. La peor parte se la llevó este tráiler de color celeste, donde aún se encuentra el conductor, el chofer del tráiler a espera de la llegada del fiscal Julio Amari, los escuchó. Sí, Steve, bueno, esperemos en primer lugar que el fiscal o los fiscales no demoren tanto como ayer en el caso de una señora emolientera, que también perdió la vida en un accidente de tránsito y se demoraron siete horas y media en llegar. Esperemos que esta oportunidad no sea así, la imagen es durísima y obviamente tendrían que hacer las labores. Pero se habla de una persona fallecida y el vehículo que presentamos en la mañana, este blanco, prestaba seguridad al tráiler que venía. Entonces, en conjunto, los carros que viajaban, uno tras otro, es que al parecer se va a determinar con las investigaciones qué habría pasado, pero origina este choque. Justamente, o sea, porque el primer tráiler se había mal logrado, es de que se parquea, se pone en el costado, pone el cono de seguridad para que no venga otro. Y justamente en ese preciso instante, es cuando lamentablemente llega el otro tráiler y se empotra y ahí es cuando pierde la vida el conductor. Lo cierto, y lo lamentamos desde acá esa noticia, pero también la gente que toma la precaución, quienes pensaban ir por esta zona por el habitamiento. El tráfico, que también es muy intenso, en vía de habitamiento, concretamente vía de habitamiento del distrito del Agustino. Queda en desarrollo esto, volvemos.